Una de estas estructuras que se encuentra en la parte posterior, que no precisamente es propio del tórax, ni tampoco del tronco, sino que establece un nexo de conexión con estructuras tanto craneales como podálicas. Y esta es la columna vertebral. Ya habíamos mencionado algo de esto en cuello. Vamos a pasar a esa parte también de manera rápida. Sin embargo, necesitamos ver el resto de la columna vertebral y comprender qué influencia tiene sobre el tronco. Y no solamente hablando en el tórax, sino también con el abdomen. Bueno, la columna vertebral está separada en cinco segmentos. Estos segmentos están directamente relacionados con la región anatómica a la cual pertenecen. Acá pueden observar en la imagen que tienen en su pantalla, está dividido por colores. La primera porción de la columna vertebral es la región cervical conformada por siete vértebras cervicales, que cada una de estas se diferencia de las otras, y este grupo de vértebras se diferencia igualmente del resto de las vértebras de la misma columna. Las siguientes doce, los siguientes doce cuerpos vertebrales o huesos de la columna, son las vértebras dorsales o torácicas. Son doce y a cada una de estas se articula con las costillas que lo habíamos visto el día lunes. Las siguientes cinco son las vértebras lumbares, que igualmente se diferencian desde esto por el gran volumen de sus cuerpos vertebrales. Luego vamos a examinarlas una por una. Posteriormente, las siguientes cinco vértebras se van fusionando en un único hueso denominado sacro. Sin embargo, cada una de ellas se denominan las vértebras sacras. Y finalmente tenemos a las últimas tres a cuatro vértebras, que son las vértebras del coxis, que igualmente logran fusionarse unas con las otras. Puedes decalcar que la columna vertebral se encuentra sobre el eje longitudinal medial o sagital del cuerpo en la cara posterior, permitiendo soporte no solamente al cráneo en sentido cefálico, sino que también sirve de articulación para formar parte de la articulación axial y apendicular. Esta articulación axial, que se encuentra sobre su plano medio, permite que a través de los otros huesos que hemos visto, que es la clavícula, la escápula, se pueda unir a la extremidad superior. Y en sentido inferior va a formar parte de otra estructura denominada cavidad pélvica, al articularse con dos huesos, los huesos coxanes, derecho e izquierdo. Y a este nivel se van a articular con las extremidades inferiores. Este es lo que corresponde al esqueleto apendicular. Al finalizar este semestre, vamos a ver sobre uno de ellos, que es la extremidad superior. Y al siguiente semestre vamos a conversar sobre la extremidad inferior. Ocupa el plano sagital, como les había mencionado, y esta es su ubicación anatómica normal. En algunos casos, la distribución de estos huesos tiende a lateralizarse, tiende a irse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En este caso hablamos de una patología y se llama escoliosis. Y son vicios de posición, son anormalidades. Y fundamentalmente, ¿quiénes las desarrollan? Aquellas personas que se sientan mal o al sentarse se apoyan sobre un brazo, sobre el otro brazo, son vicios de posición. En una vista posterior, tiene entonces esta ubicación sobre el plano sagital y es déjeta. En una vista lateral, la columna vertebral, dibuja una S. Este dibujo en S, entre comillas, da lugar a dos curvaturas de apariencia cóncava y otras dos de apariencia convexa. ¿Cuáles son convexas? A nivel cervical y a nivel lumbar. Y entre la cervical y la lumbar, se fue, deprime la columna en sentido anterior, formando una excavación. A esto de aquí, a la curvatura cervical como lumbar, se lo denomina la sifosis cervical y sifosis lumbar, que es fisiológica, es decir, es normal. Sin embargo, a nivel dorsal, como a nivel sacrocoxigio, forman una excavación. Esto también es normal. Y vamos a ver que esta excavación en especial del sacro, tiende a ser más prominente en el sacro masculino y tiende a ser rectilíneo, así, recto, en el caso femenino. Vamos, voy a habilitar un marcador para que ustedes puedan verlo. Acá. Este, por la configuración del sacro, es un sacro masculino, cuando tiene esta gran concavidad. Sin embargo, cuando es femenino, esto tiende a ser así, recto, en esa dirección, rectilínea. Esa es la diferencia para establecer también ella. Ahora, existe otra particularidad también en las mujeres, y que sucede que durante el embarazo, esta sifosis lumbar tiende a rectificarse. Se pone recto, así. Tiende a ponerse recto. Eso es debido al mayor peso que tiene en la parte anterior. Perdón. ¿Sí? Alguien está proyectando. Entra ya. Pantala. A ver. ¿Sigue proyectando? No, ya no, de usted ya no. A ver. ¿Alguien ha debido entrar entonces a este mismo enlace? Ahora sí, doctor. No, es que un compañero estaba proyectando su pantalla y se salió de la suya. Ahora. Sí, ya se ve su pantalla. Ahora estamos con la pantalla, ¿verdad? Ya. ¿Pueden verlo ahora, muchachos? No, no. ¿No se ve? No. 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 No se ve su pantalla. Ya, ahora. Ahora. Ahora sí, doc. Ahora sí. Ahora debería verse. Bueno, entonces, esas son sus trayectorias y sus curvaturas, que son normales. En algún caso, bastante particular, esta sifosis, ¿sí? Esta sifosis tiende a prolongarse, es decir, tiende a ser mucho más notorio. Pues, aquello que ustedes conocen, ¿cómo que le ha crecido la joroba, etcétera? Y esto se debe a un vicio también de posición. En la antigüedad, este aumento de la curvatura a nivel cervical estaba directamente relacionada con problemas patológicos, en especial con la enfermedad de la tuberculosis. De esta bacteria, y que producía una tuberculosis que actualmente ya es dara, la tuberculosis ósea, o el mal de pot, que lo llamaron en ese entonces, y permitía que estas vértebras aumentaran su curvatura, dando lugar al crecimiento de una joroba o de una jiva. En cuanto a las generalidades de una vértebra, esta cuenta con particularmente las siguientes estructuras, independientemente de que sea parte de una vértebra cervical, dorsal, lumbar, sacra o coxígena. En general, encontramos un cuerpo, el cual puede ser de mayor o menor tamaño, encontramos sus apófisis articulares o carrías articulares, tanto superiores como inferiores. Podemos encontrar arcos posteriores, en el caso del atlas, por ejemplo, no tiene cuerpo y tiene un arco anterior. Hacia los lados encontramos las apófisis transversas y posteriormente la apófisis espinosa. Entre estos, en la parte central, ubicamos un orificio por el cual atraviesa la médula espinal. La médula espinal, que es una aglomeración de cuerpos y axones neuronales, cuyo principio, este agujero vertebral, también es diferente. Es de mayor diámetro a nivel cervical y lumbar, debido a las intumescencias, es decir, engrosamientos de la médula espinal en su descenso. Igualmente, presentan dos escotaduras vertebrales, hacia arriba y hacia abajo, por el cual abandonan los nervios saquídeos o nervios espinales. 31 nervios espinales que cuando hablemos de neuroanatomía los vamos a conocer. El conjunto de estos agujeros vertebrales, de todas las vértebras, conforman el conducto medular. Entonces, el conducto medular tiene una función y es proteger a la médula espinal. Agarrando una de las vértebras, una vértebra patrón, que es considerada así, vamos a encontrar estas particularidades que acabamos de mencionar. En el cuerpo, además, tanto en la porción superior como inferior, esta va a estar excavada hacia su centro. Y lateralmente, va a tener unas cúspides. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de albergar un tejido fibroelástico, denominado disco intervertebral. Intervertebral, que externamente cuenta con mayor cantidad de tejido fibroso e internamente un tejido pulposo, que le permite absorber el peso o los traumatismos a nivel de la columna vertebral. Toda una de las vértebras se articula con la superior y con la inferior. ¿A excepción de quién? La primera vértebra, el atlas, que se articula con el hueso occipital. A este nivel, forma una articulación diferente de las que se encuentran inferiormente a esta primera vértebra. Y es una articulación sinovial de tipo condileal, que permite movimientos de flexión, extensión, rotación derecha, rotación izquierda y, en cierto grado, lateralización. El resto de las vértebras se une con la vértebra inmediatamente superior a ella y con la que se encuentra inmediatamente inferior. A través de este disco, el disco intervertebral, formando otro tipo de articulación, la articulación intervertebral, que es de tipo cartilaginosa sínfisis. Si la vamos a clasificar de acuerdo al movimiento, es una anfiartrosis. Anterior como posteriormente, a nivel de estas articulaciones intervertebrales, discurren varios ligamentos. En su cara anterior, un ligamento bastante ancho de tejido fibroso, que es el ligamento longitudinal anterior, que lo fija en este sentido a toda la columna vertebral. Así como hay un ligamento longitudinal anterior, hay uno posterior. Pero este posterior, este de acá que ven, se encuentra dentro del agujero vertebral o dentro del conducto vertebral y no acá afuera. Este mismo ligamento longitudinal posterior está cubierto a su vez por un tejido conectivo denso y específico que envuelve la médula espinal, denominada meninges. En sentido anterior, también va a estar envuelto por otro tipo de tejido ligamentario, el ligamento longitudinal anterior, que es el ligamento amarillo. Ahora, lateralmente, cada uno de estas vértebras, además, se fija gracias a otros ligamentos que se extienden entre las apófisis transversas de las vértebras, denominados ligamentos intertransversos. Sobre estos ligamentos intertransversos, discurren los músculos intertransversos. Lo mismo sucede con las apófisis espinosas. La apófisis espinosa va a unirse a través de otro ligamento, que es el ligamento interespinoso en su parte medial y porción central, a este nivel. Sin embargo, la punta o el vértice de las apófisis espinosas, el vértice va a discutir un ligamento que se extiende entre todas las apófisis espinosas, que es el ligamento supraespinoso. A su vez, y esto sucede particularmente a nivel de la columna dorsal, a nivel de las vértebras dorsales o torácicas, un ligamento permite fijar a las costillas en esta posición, la cabeza de la costilla, hacia la carrilla articular costal, no solamente de la apófisis transversa, sino también de la carrilla articular costal. Y es el ligamento costo transverso, en este caso lateral, y el otro el costo transverso medial. Acá tenemos cómo va a suceder la articulación, sobre todo con las costillas. Sucede que a nivel de las apófisis transversas, en las vértebras dorsales o torácicas, existe en su plano más externo una foseta, una depresión, depresión, la cual está cubierta por cartílago articular, es la carrilla articular transversa, o carrilla articular de la apófisis transversa, acá. Dijimos que cada vértebra presenta una escotadura vertebral, acá, inferior, que se une con la escotadura vertebral superior, de la vértebra inmediatamente inferior a ella, formando este agujero, el agujero vertebral. No estamos hablando del conducto zaquídeo o conducto medular, que es entre los agujeros medulares, acá. Este es el agujero espinoso o agujero zaquídeo, por el cual va a emerger las raíces espinosas o los nervios espinosos, que son nervios mixtos. Inmediatamente inferior y anterior al agujero zaquídeo, acá, se encuentra una cadilla articular costal, de manera que la cabeza de la costilla, inmediatamente inferior a ella, la cabeza, se articula en la apófisis transversa de la vértebra superior. Y el tubérculo de la costilla, recuerden que la costilla tenía un cuello, luego un tubérculo, y el tubérculo se va a articular a nivel del, perdón, la cabeza se articula a nivel de la carrilla articular acá abajo. Y el tubérculo se articula a nivel de la carrilla articular en la apófisis transversa. La cabecita viene aquí y el tubérculo acá. Comparte dos vértebras, no solamente se articulan con una. Y este tipo de articulación es oblicua, de esta manera. Bueno, aquí está lo que les había señalado, la sifosis dorsal, la lordosis cervical y lumbar. Puede existir alteraciones de la curvatura. Por ejemplo, aquí está en una vista lateral, la columna vertebral, la cual encontramos sus lordosis cervical, lumbar, la sifosis dorsal, sacra. Cuando esto se manifiesta demasiado, como en la joroga, se llama hipersifosis. Cuando desaparece esta curvatura, hablamos de una rectificación de la columna vertebral. Esta rectificación suele producirse también durante el embarazo, se pierde eso debido al gran peso a nivel de la pelvis y abdomen bajo. Y cuando se cambia, se divierte estas curvaturas, se vuelven anteriores. Estamos hablando de una inversión de las curvaturas de la columna. Aquí están los desvíos, las escoliosis que les mencionaba. Es necesario tratarlos esto porque, primero que externamente, vamos a ver una gran alteración en la morfología externa del tronco. Se forman estos pliegues. Por otra parte, genera mucho dolor. Y cuando se mantiene esta escoliosis demasiado tiempo, se va a producir un encallamiento. Es decir, se van a soldar. Y va a ser difícil operarlos, ya que no va a ser tan fácil separar cada una de estas vértebras. Más aún, porque dentro de ellas se encuentra la médula espinal y va a estar lesionada. A nivel de la columna cervical, habíamos visto ya que tiene sus particularidades. La primera se llama Atlas. La segunda, Axis. En algunos libros mencionan el C3 como el Zixi. Luego, tanto el C3 hasta el C6, tiene ya sus apóxis transversas y sus apóxis espinosas particularmente desarrollados. Sin embargo, lo que llama la atención es la bifidez de estas apóxis espinosas. Y, en cambio, la séptima vértebra cervical tiene una apóxis espinosa única, bastante larga y prominente. ¿Qué le da esta denominación? En el caso del Atlas, no tiene apóxis espinosa. Sin embargo, sigue manteniendo su apóxis transversa. Estas apóxis transversas contienen cada una unos orificios, particularmente en este lugar, que son los agujeros transversos por donde asciende la arteria vertebral o paravertebral. Una vez que llega aquí a la base del cráneo, antes de ingresar por el foramen magno, se va a unir la arteria vertebral del lado derecho con la del lado izquierdo y van a ingresar con el nombre de arteria del tronco vacilar. La manera de recuerdo, este es el Atlas, tiene su carrilla articular para la postodontoide, su arco anterior, arco posterior, sus carrillas articulares superiores o carrillas condilares, post transversa, y su cuerpo está ausente y tiene un agujero vertebral bastante amplio. Y esto se debe a que en esta parte ya se origina el tronco encefálico o tronco cerebral, que conecta la médula espinal con el cerebro. La segunda vértebra, la vértebra del axis, la cual se diferencia desde esto por presentar una apófisis en forma de diente, la postodontóide. Presenta ahí un cuerpo, el cual está perforado por múltiples orificios, por el cual ingresan vasos sanguíneos. Ya presentan una apófisis espinosa, en el caso del Atlas presentaban tubérculos, su apófisis espinosa es bífida, el arco posterior sigue manteniéndose. El agujero vertebral deduce de tamaño y vayan reduciéndose cada vez más. Y entre estos, guardan contacto formando la articulación atlanto-axoidea, que es la más móvil a nivel de la región cervical, permitiendo todos los movimientos que podamos realizar con la cabeza. Bueno, en este caso se los divide en dos grupos, las vértebras típicas y las vértebras atípicas. Las atípicas son las que hemos hablado, que es el Atlas, el Axis, como también la séptima vértebra cervical. Y las atípicas son aquellas desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical, en cuanto a las vértebras cervicales únicamente. Y se los llama típicas porque tiene aquello que una vértebra común pueda tener. Cuerpos vertebrales, apófisis transversas, apófisis espinosa, agujero vertebral, sus escotaduras, vertebral superior, inferior, etc. Esto lo hace de una vértebra típica. Esta es la séptima vértebra cervical, como pueden ver, es fácil de reconocerla gracias a su proceso espinoso o apófisis espinosa. Provinente, superficial, y que nosotros lo podemos detectar si pasamos los dedos por la cara posterior del cuello. Las vértebras torácicas ya se diferencian de estas otras, ¿por qué? Ustedes ven que en sus apófisis transversas, acá, presentan una superficie excavada, acá, la cual es ocupada por cartílago articular de tipo sinovial. Este cartílago articular que cubre esta fosa se llama la carrilla articular costal de la apófisis transversa, lleva ese nombre completo. A nivel de la escotadura vertebral acá, esta de acá, anteriormente a ella, tanto superior como inferior, se encuentran otras carrillas. Pero estas carrillas tienden a ser de menor tamaño, ya que al articularse hacia arriba con la otra vértebra y con la otra superiormente y con la otra inferiormente, van a formar una sola superficie. Por este motivo es que no se las denomina carrillas, sino la mitad de esas carrillas. Entonces se las va a llamar hemicarrillas articulares para la cabeza de las costillas. Estas son las carrillas articulares costales y estas son las hemicarrillas articulares costales también. La cabeza de la costilla va a venir aquí para articularse con las dos vértebras, con esta superior y con la inferior. En cambio, el tubérculo de la costilla, que va elevándose para luego inclinarse, se va a articular con la apófisis transversa. Tu agujero vertebral es dedondeado. El cuerpo vertebral es de mayor tamaño que el de las cervicales, pero de menor tamaño que el de las lumbares. Tiene una altura, esta altura, de aproximadamente 2 a 2.5 centímetros. Un diámetro transverso de aproximadamente 3 centímetros. Y en sentido anteroposterior, 2.8 igualmente. Presenta dos caras. Una cara superior, que es excavada, al igual que la cara inferior, excavada. Y bastante insegulares en su parte central, que permiten que el disco intervertebral encaje de manera adecuada. Hacia los lados se levanta en una especie de meseta, acá. Que evita que el disco intervertebral se desplace hacia los lados. Es como un stop, más o menos. Las vértebras lumbares, a diferencia de estas vértebras torácicas, se me olvidaba mencionarles que las apófisis espinosas de las vértebras dorsales son inclinadas y puntiformes, como ven acá. A diferencia de las cervicales que tienen un cierto grado de horizontalización. En las lumbares, el cuerpo de las vértebras lumbares es mucho más amplio. En sentido transverso, va a medir de 5 a 6 centímetros. Anteroposterior, igualmente, de 5 a 6. Y una altura que va a tener 2.5 a 3 centímetros de altura. Son mucho más robustas. Y su superficie es más irregular. Tiende a tener una gran cantidad de surcos. Y eso es debido a la grisica vascularización que tienen estos huesos. La cara superior presenta mayor cantidad de jugosidades. El disco intervertebral entre estas vértebras lumbares aquí, suele ser más delgado que en el resto de la columna vertebral. Y esto es debido a que el 75% del peso del cuerpo es trasladado hacia estas vértebras. Por eso es que su cuerpo es más robusto y el disco intervertebral pareciera que esté aplastado. Las apófisis transversas son más cortas y pierden esas carrillas articulares porque ya no se van a articular con costillas. Sin embargo, el lugar donde nacen estas apófisis transversas, superiormente se dirigen unas proyecciones óseas, tanto hacia arriba como hacia abajo, que son las apófisis articulares superiores e inferiores. Entre ambas, acá vemos, entre estas apófisis articulares superiores e inferiores a este nivel, puede existir una proyección en forma de tetilla o pezón, denominada apófisis mamilares, que únicamente están en aquí, acá, estas estitas de acá, apófisis mamilares, que únicamente están en las vértebras lumbares. La apófisis espinosa de estas vértebras suele ser cuadrangular, esta, suele ser cuadrangular y de dirección horizontal, de mayor grosor a nivel de su borde superior y laminal en su borde inferior. Ellas permiten que exista un grado de separación entre las vértebras superior e inferior. Como pueden ver aquí, razón por la cual se utiliza para realizar la anestesia a este nivel. Se introduce la agujita en las anestesias raquidias o durales, se introduce por ahí hasta alcanzar este espacio, el conducto de la agujita. Y puedes poner ahí la anestesia, si es la agujita, es subdural, epidural, etcétera, etcétera. Y cuando hablemos de neuroanatomía, vamos a comprender hasta qué espacio llega para señalar cuál es cuál. Sigue manteniendo su escotadura vertebral, el inferior suele ser más profundo que el superior y también a través de este abandona los nervios de agujitas. En ellos también encontramos unos pedículos articulares inferiores que son estas, estas que descienden, que en su cara anterior van a estar cubiertas por cartílago articular para articularse con el pedículo superior de la vértebra lumbar inmediatamente inferior. Acá está su pedículo articular inferior que se articula con el pedículo articular superior a este nivel. Las vértebras sacras se fusionan dando origen a una única vértebra, que es el hueso del saco, que tiene una forma de corazón de náype. Quizás acá está. Esta forma de corazón de náype, en general, lo conforman cinco vértebras, pero en algunos casos suelen ser cuatro únicamente y en otros suelen ser seis. Esta variabilidad es la cual le da a la definición del sistema óseo que dice que existen entre 206 a 208 huesos. Esta es una de las diferencias que le da a esa cantidad. Cada una de las vértebras sacras pierde esa particularidad de una vértebra común, ya que sus apófisis transversas logran fusionarse con las que continúan inferiormente a ellas, dando una sola estructura. Por otra parte, en sentido posterior, sus arcos posteriores, como sus apófisis espinales, se fusionan de igual manera. Las escotaduras vertebrales que presentaba van a originar a unos orificios en la cara posterior y en la cara anterior. Ahora, en la cara anterior, la fusión de los huesos sacros dan la apariencia, dan una forma cóncava, cóncava, anteriormente, acá, que es mucho más prolongado, es decir, mucho más excavado, en el sacro masculino. En el sacro femenino, suele, perdón, en el sacro femenino suele ser más excavado y en el sacro masculino más verticalizado. cuando les muestre la pelvis se van a fijar en esa parte y esto se debe a que tiene que aumentar su excavación para albergar al producto de la gestación. En sentido inferior, se va a articular con el siguiente, con las siguientes vértebras, que son las del coxis. Aquí sí, en el caso del varón, va a dirigirse anteriormente y en el caso de la mujer, va a descender de filinio con la finalidad de que no haga hincapié, no haga presencia hacia el útero. Sin embargo, hay diferentes tipos de pelvis en los cuales estos pueden variar. Por ejemplo, una pelvis androide que puede tener una mujer como la platipeloide o la antropoide. Sin embargo, se espera que la mujer tenga una pelvis ginecoide con todas las dimensiones que se requiere para esto. No sucede eso porque todos tienen variaciones de pelvis y antes de realizar las mediciones de esto. Cuando hablamos de pelvimetría y en pelvis social, lo vamos a conocer. Anteriormente y siguiendo con el sacro, cada uno de los cuerpos vertebrales al unirse con los otros forma una línea que representa el punto de unión entre estas vértebras sacro. Todo lo que son las líneas transversas que son cuatro a cinco y hacia los lados de las líneas transversas en la cara anterior se encuentran los orificios sacros anteriores. A través de estos, el plexo sacro abandona anteriormente solo sus raíces anteriores. Las raíces posteriores del plexo sacro salen por los agujeros sacros posteriores por acá. en la porción superior la primera vértebra extiende su apófisis transversa formando una especie de meseta. Toda esta estructura superior se llama el promontorio del sacro que se articula hacia los lados con los huesos coxales formando la articulación sacro coxal o sacroiliaca. En la cara lateral debido a la articulación de cada uno de las apófisis transversas del sacro se forma esta estructura bastante amplia que se va a articular con el hueso ilion del coxal y se llama la apófisis auricular o la aurícula del sacro que es bastante robusta. Acá se puede ver mejor En la cara posterior las apófisis espinosas que se habían unido forman una cresta la cresta sacra media esta de acá que hacia sus lados se va excavando hasta alcanzar a los agujeros sacros posteriores formando un canal en toda su trayectoria y paralela a la cresta sacra media que se denomina los surcos sacros o surcos sacros para sagitales al pasar a estos surcos sacros este se forma otra cresta esta es la cresta longitudinal del sacro o cresta media y esta tanto al lado derecho como al lado izquierdo es la cresta sacra lateral por acá van a discutir las fibras posteriores de los nervios de aquí que conforman el plexo sacro cinco nervios que van a discutir y que bueno se van a hacer este grupo se hace anterior este posterior los anteriores van a ir a conformar diferentes nervios que alcanzan vísceras de la pelvis estructuras del periné como también van a alcanzar a la extremidad superior o inferior perdón en el caso de la de las raíces posteriores al emerger van a zamificarse para inervar las estructuras musculares que se encuentran en esta zona posterior como la piel también que se encuentra en esta zona y algunas de ellas van a volver a introducirse hacia el canal sacro el canal sacro que es la continuación del canal medular en sentido inferior esta cresta sacra media termina en una incisura o escotadura esta de acá por el cual podemos observar como el filium terminal se inserta en el coxis que es el filium terminal esta estructura es nada más que un remanente de una de las láminas de las meninges que envuelve a la médula espinal que es la pia madre esta meninge va a ir extendiéndose desde la región lumbar L1 a L2 se va a caer como una cinta hasta alcanzar el coxis ahí permitiendo fijar la médula espinal en el canal medular y evitar evitando que de esta manera se mueva sigue la porción central de la cauda equina o cola de cabal esta estructura entonces se la denomina el hiato sacro y se encuentra en la cara posterior inmediatamente abajo vamos a encontrar la primera vértebra coxigia cuyo cuerpo es redondeado y presenta unas astas estas astas posteriores que van a terminar por unirse con unas proyecciones óseas inferiores a los lados de la cresta sacra media acá y el resto de las vértebras coxigias la segunda la tercera y en algunos casos la cuarta tiene una apariencia en anillo que se fusiona unas con las otras formando únicamente este el hueso del coxis la columna vertebral es una de las que sufre el efecto del envejecimiento y esto se nota porque se aumenta la sifosis a nivel dorsal en los adultos mayores en los ancianos pueden ustedes ver como cada vez más se incurvan se agachan y eso es debido al desgaste de las articulaciones intervertebrales por otra parte cada cada una de las vertebrales dijimos que están separadas de discos intervertebrales estos discos intervertebrales que tienen aproximadamente uno a uno punto cinco centímetros de altura van perdiendo esta altura o este grosor a medida que nosotros vamos a envejecer sin embargo no es el único momento en el que pierde esta altura sino que también durante el día esto que quiere decir que nosotros al levantarnos y si nos lográbamos medir medimos más en la mañana que en la noche ¿por qué? porque en el transcurso del día a medida que vamos caminando sentándonos haciendo actividad física los discos intervertebrales que se encuentran acá son aplastados y se pierde más o menos un centímetro de altura en los ancianos sucede lo mismo que después de muchos años estos discos intervertebrales son aplastados demasiado y pues la estatura de una persona adulto mayor es menor que la estatura que tenía de joven y esto sucede con todos además no es solamente por el aplastamiento sino que también sucede una deshidratación de estos discos intervertebrales ahora las vértebras también pueden estar sometidas a un gran peso en especial a aquellas personas que levantan objetos pesados o aquellos que van a practicar fisiculturismo y no tienen cuidado de levantar un peso adecuado para su cuerpo producen aplastamiento de las vértebras y esta se fractura lamentablemente cuando esta fractura es de gran extensión y se produce astillamiento esas astillas pueden entrar hacia el conducto medular y causar daño a la médula espinal por otra parte estas también se pueden desplazar y producir sección es decir corte de la médula espinal esta es la un disco intervertebral normal que a medida que nosotros vamos envejeciendo es aplastado se degenera miren tiende a degenerarse en algunos casos esta degeneración no es necesaria para que se produzca una patología por ejemplo cuando levantan demasiado peso este disco intervertebral tiene una resistencia limitada de unos 200 a 250 centímetros cúbicos de peso cuando se basa esto y uno quiere levantar con todas sus fuerzas algún objeto se aplasta y va a salir por algún lugar libre puede salir por aquí adelante por atrás o por un costado esta protrusión que se produce del disco intervertebral se denomina hernia de disco la hernia de disco es muy frecuente en las personas que trabajan por ejemplo en el campo los fisiculturistas aquellas personas que levantan objetos del piso agachándose ya que uno no debe agacharse sino flexionar las rodillas para esta actividad o como también por malas posiciones las hernias de disco y son sumamente dolorosas y cuando existe una mala utilización de la columna dorsal como cuando se agachan constantemente están inclinados sobre un lado o sobre el otro esto se desgasta este desgastamiento permite que el resto de la superficie del hueso vertebral produzca unas formaciones óseas acá dentro de la articulación que se llaman geodas son como minerales ahí adentro que causan dolor y aumentan más aún el desgaste de las vértebras aquí está esta es la manifestación de una hernia de disco la la resistencia de su porción fibrosa externamente es debasada por el peso y la porción pulposa tiende a salir como un globito para separar bueno la mayoría no desea la separación prefiere hacer fisioterapia masajes y demás ¿por qué? porque recuerden ustedes que acá adentro está la médula espinal si durante la cirugía se hace un mal corte o se toca inadecuadamente estas estructuras en lugar de salir sin dolor únicamente va a salir sin movilidad de las extremidades inferiores va a salir paralítico esa es la razón de esto que la mayoría evita que se le opere esta imagen representa como la porción pulposa del disco emerge formando la hernia discal ahora dijimos que a través de estos agujeros de aquí dios salen los nervios de aquí dios o nervios espinales cuando se produce una hernia a diferentes niveles esta esta herniación comprime la raíz del nervio de aquí dios así como sucede esto lo comprime lo aplasta y esto va a ser traducido como dolor la mayor parte de las veces el aplastamiento de los discos sucede a nivel de las vértebras lumbares porque dijimos que aquí se transmite el 75% de todo el peso del cuerpo si aumentamos más se va a producir aquí estructura de las resistencias y el lugar en el que más afectado está es entre L2 L3 L4 L5 que son los lugares de nacimiento de un gran nervio el nervio más largo del cuerpo el nervio siático comprimir esta hernia el nervio siático va a producir un dolor en forma de electricidad que avanza a nivel del glúteo cara posterior del muslo cara posterior de la pierna hasta llegar el talón estas personas que surgen de compresión del nervio siático la famosa siática que dicen van a caminar cojeando y se ponen por lo general la mano la palma de la mano en el lugar donde sienten dolor para hacer desaparecer esto hay que operar y cuando se les dice que hay que hacer este tipo de operación prefieren no hacerse porque colen el riesgo de que se dañen las estructuras medulares que se encuentran acá pero bueno la neurocirugía cada vez avanza más aún y va va a lograr mejorar en cuanto al tipo de cirugía permítanme muchachos un segundo tengo una vamos aquí ahora esta es la la sección que sucede cuando se fractura la columna vertebral miren en este tipo de sección obviamente la médula espinal va a estar cortada seccionada o disecada como quiera ser denominado y el nivel en el cual se produce esta fractura pues va a representar una parálisis de extremidades inferiores simplemente o una cuadriplegia de las cuatro extremidades la separación de esta estructura es bastante compleja por lo general el neurocirujano va a evitar tocar más para causar más lesiones y se requiere un equipo multidisciplinario no únicamente el neurocirujano sino también el cirujano traumatólogo y el cirujano general y el cirujano de reconstrucción van a tener que participar en esto además el vascular porque acá adentro la médula espinal también tiene su irrigación vasos sanguíneos que lo nutren a la médula espinal es bastante complejo esto sucede en los accidentes o hechos de tránsito este tipo de imagen es una tomografía si nosotros hacemos otro tipo de corte miren acá está fracturado a nivel de la apófisis transversa por los arcos y pues las apófisis espinosas con estas también están fracturadas ¿cuáles son los movimientos que puede realizar la columna vertebral? son movimientos limitados debido a que es una articulación de tipo anfiatrócica sinovial de carácter sínfice vean los movimientos de flexión están limitados a los 45 grados no podemos extender no podemos ampliar perdón este tipo de movimiento y cuando hablamos de flexión no estamos hablando de esto que cuando uno se estira no sino cuando inclina la cabeza hacia la parte anterior y trata de alcanzar con la cabeza la cara anterior de los muslos eso es flexión la flexión únicamente es de 45 grados hasta acá vamos a habilitar a ver el marcador acá está hasta esta zona hasta acá 45 grados sin embargo debido a la mayor elasticidad que uno tiene puede lograr alcanzar la cabeza hasta esta zona como les decía hasta los muslos esto depende del grado de fibras elásticas y colagénicas que se encuentran no solamente a nivel de la columna vertebral sino también a nivel de la articulación sacroideacaca como también a nivel de la articulación coxofemoral algunas personas tienden a facilitar este tipo de movimientos y amplían los grados de inclinación como por ejemplo en la enfermedad de Ehlers-Danlos que es una enfermedad congénita que se caracteriza por eso por aumento de la elasticidad incluso su piel pueden extenderlo como si fuera un trozo de tela esta es la extensión y la extensión es menor que de la flexión únicamente alcanza aquí 25 grados las lateralizaciones que son inclinación derecha inclinación izquierda son de 20 grados ¿ya? y rotaciones rotación derecha rotación izquierda que es sobre el mismo eje de la columna vertebral 35 grados estos son los movimientos que hacen ninguno de ellos sobrepasa los 45 grados a excepción de contar con una gran elasticidad esto es esto es propio de la persona y también una persona que tiene estos grados de limitados en cuanto a su extensión flexión grados de movimiento pueden variar y esto se debe inmediatamente relacionado a la actividad física que uno practica entre mayor actividad física pues mayor facilidad de movimientos va a tener ¿no? acá como les mencionaba estos son los movimientos que realiza uno a ver si podemos bozar esto de acá ya ahora sí miren estos son lo que les mencionaba tiende a haber más allá de los 15 grados ya no hablamos de extensión sino hiper extensión cuando uno aumenta esto de manera voluntaria ahora hay que tener mucho cuidado porque puede también producir pellizcamiento vertebral así como sucedía la hernia de disco puede suceder también como el que les pellizcan ustedes exactamente ese disco intervertebral puede sufrir este pellizcamiento no esto en los movimientos sucede todo esto con el disco intervertebral cuando la carga es de manera simétrica la distribución del disco intervertebral va a ser homogénea cuando la carga del peso es sobre todo en flexión se va a dirigir mayor hacia la parte anterior van a producir esto que cuando se aumenta demasiado la flexión va a pellizcar termina por pellizcar esto y quizás logre alcanzar a formar una hernia a ese nivel en las dotaciones los discos intervertebrales están intactos frente a la movilidad de las vértebras inmediatamente superior como inferior a ellas la columna vertebral recibe también nutrición a través de un conjunto de arterias las cuales son ramificaciones a nivel torácico por ejemplo y dorsal de la arteria aorta aorta torácica y aorta abdominal que nacen inmediatamente unas pequeñas ramas que son las arterias medulares o daquídeas que se introducen por el agujero daquídeo vean acá como salen los nervios daquídeos y estos que ingresan son las arterias daquídeas ahora estas arterias daquídeas cuando se emergen de la aorta y al encontrarse entre una y otra costilla como podemos ver aquí son las arterias intercostales como se encuentran atrás las intercostales posteriores y son una de las más importantes que inervan a los músculos que se encuentran en estas zonas como por ejemplo los músculos intercostales externos internos íntimos estas presentan zamas comunicantes que son anteriores y posteriores ¿cuáles son ellas? tenemos la intercostal posterior que se va a dividir una de ellas ingresa y va a ser la arteria espinal o radicular por el nervio ozaquillo radicular que se divide en dos la arteria radicular anterior y la arteria radicular posterior ambas de estas arterias radiculares forman un asa arterial que se anastomosan con el lado contrario que es denominada la arteria de Adams Queens como le señala acá esta y anteriormente va a suceder lo mismo que se van a anastomosar con el lado contralateral pero van a ser denominadas las arterias espinales posteriores al llegar a esta bifurcación el resto de la arteria intercostal posterior se va a dividir a su vez en zamos ventrales y zamos dorsales los zamos ventrales este zamo ventral va a ir acá anteriormente hacia adelante el cuerpo vertebral la zama dorsal va a abandonar la columna vertebral hasta hacerse superficial y 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 en la cara posterior de la columna vertebral como la piel también que se encuentra en esta zona a nivel superior estas estas arterias las aquilias o radiculares nacen a nivel de la columna cervical nacen de estas vértebras que son las vértebras vertebrales o para vertebrales y eso es la primera zama el primer tronco de aquí sube primero el tronco brachiocefálico en el en el lado derecho en el lado izquierdo la subclavia y de la subclavia van a ser este esta gran arteria la arteria vertebral al lado de esta nace otra arteria la tirolingua facial esta pero la que nos interesa es esta la arteria vertebral va ascendiendo y a medida que asciende por los agujeros transversos va a emitir unas damitas las damas laquídeas anteriores y las damas laquídeas o radiculares posteriores que forman en el plano medio anterior el nervio meningio perdón la arteria meningia y en la cara anterior la arteria de Adam Quince ambas arterias vertebrales cuando atraviesan el atlas se van uniendo acá estas dos formando la arteria vacilar o el tronco de la arteria vacilar antes de que formen estés forman una arteria hacia los lados cada una de ellas de la vertebral derecha y de la vertebral izquierda que se dirigen hasta la parte posterior hasta el cerebelo son las arterias cerebelosas posteroinferiores que lo vamos a volver a describir cuando llevemos cerebelo en neuroanatomía la distribución de la vascularización es como se ve aquí las gamitas que ingresan las gamas radiculares tanto anteriores como posteriores y siguen a la médula espinal dando además gamas para las meningias que son las gamas meningias meningias anteriores como posteriores y en la parte anterior estas van formando otras gamas pequeñas que son gamas nutricias para el cuerpo de las vértebras de todas las vértebras las gamas comunicantes que están externamente bueno van atravesando las apóstoles transversas alcanzando las apóstoles espinosas y van a ofrecer también diferentes gamas que son gamas nutricias periósticas si bien la columna vertebral alberga la médula espinal que es una estructura muy importante del sistema nervioso central también necesita ser inervado y esta inervación proviene de gamas fundamentalmente que nacen de los mismos nervios de aquí que emergen de ella igualmente hacia esta se introduce nervios que provienen de los ganglos simpáticos ganglos simpáticos a este nivel cervicales ganglos simpáticos dorsales ganglos simpáticos lumbosacros estos nervios que emergen desde la que nacen en la médula espinal y emergen por los agujeros daquillos van a ser 31 nervios ¿cómo están distribuidos estos 31 nervios daquillos? hay 8 cervicales hay 12 dorsales 5 lumbares y 5 sacros existe una coxigia y ahí viene la número 31 ahora muchas de estas logran organizarse formando plexos nerviosos ¿qué son los plexos nerviosos? son agrupaciones de nervios daquillos en el caso cervical el primer nervio daquillo hasta el cuarto nervio daquillo van a conformar el plexo cervical que se encargan de inervar estructuras de la cabeza la piel cabelluda y algunos músculos de la región posterior del cuello desde el nervio cervical número 5 hasta el nervio torácico número 1 se agrupan formando el plexo brachial parte de este plexo brachial inerva estructuras de músculos sobre todo del cuello pero la mayor parte proviene de músculos del décimo primer par craneal sin embargo este plexo se organiza en 3 fascículos o troncos importantes que van a inervar la extremidad superior qué sucede con los otros con los nervios torácicos número 2 hasta la 12 existe una particularidad en ellos sucede que la primera torácica dijimos que forma parte del plexo brachial y esto a qué se debe a que tiene dos raíces una raíz bastante gruesa que forma parte del plexo brachial y una raíz delgada que logra conformar el primer nervio intercostal luego los otros 11 T2 hasta la T12 forman los nervios intercostales igualmente con dos diferencias sucede que T2 y T3 forman un gran tronco el tronco costo o dorsal y el T12 va a formar el nervio subcostal que discute por la última costilla estos otros nervios desde T2 en especial hasta T11 van a conformar los nervios intercostales estos nervios intercostales no únicamente inervan las estructuras del tórax sino que van descendiendo hasta el abdomen hasta acá abajo hasta la región incluso infrombita por lo cual se los denomina también nervios tórax abdominales cada uno de ellos binerval diferentes estructuras como ven aquí que sucede con los lumbares los lumbares que son 5 igualmente forman plexos el plexo lumbar el plexo sacro que se distribuye a nivel de la pared abdominal como lumbar y algunas de estas de este L3 L4 L5 van a extenderse formando un nervio que es el nervio siático hasta la extremidad inferior los sacros van a distribuirse a nivel de la cavidad pélvica aquí y en el periné o el diafragma pélvico el coxis el nervio coxigio se zamifica inervando una una región de la piel bastante corta que se encuentra entre la punta del coxis y el ano dando sensibilidad sobre todo de tipo estésica es decir sensación de hormigueo dolor calor etc cada una de estas regiones si ustedes pueden dirigirse a este lugar donde les apunto cada una de ellas controla funciones bastante particulares y están directamente relacionadas con el lugar en el cual se encuentra bueno aquí está lo que les mencionaba los nervios de aquí cómo salen cómo se distribuyen el plexo brachial plexo lumbar plexo sacro etc que igualmente vamos a analizar hasta qué punto llegan ellos y qué tipo de función cumplen si es de tipo presináptica posináptica si es ganglional posganglional si corresponde a una fibra blanca o de sustancia gris etc etc en neuroanatomía lo vamos a ver la función la función lumbar ¿en qué consiste? la función vertebral consiste en este tipo de actividad médica se está en el que se utiliza una aguja o un troca este de acá bastante largo y grueso tiene un diámetro de aproximadamente dos milímetros a tres milímetros ¿cuál es la finalidad? una de las finalidades es proporcionar anestesia pero permitiendo que el espacio que se forma entre las apólicas espinosas de las vértebras sobre todo a nivel lumbar porque dijimos que sus apólicas espinosas son más horizontales o transversales y ofrecen un espacio cómodo para introducir este elemento fungitivo para lograr alcanzar la médula espinal y poder primero poner anestesia si la finalidad es diagnóstica si esta persona tiene una meningitis por ejemplo se introduce se destapa a este nivel y se espera el goteo del líquido cefalosaquídeo el líquido cefalosaquídeo es un líquido transparente que se forma a nivel de los ventrículos cerebrales y tiene que ser cristalino no tiene que tener absolutamente nada si tiene pus ya estamos hablando de una meningitis si tiene sangre estamos hablando de una hermosagia intramedular o intracranial porque este líquido cefalosaquídeo proviene desde el cerebro igualmente podemos valorar acerca de la integridad de las vértebras cuando existe algún dolor a través de una maniobra denominada percusión se apoya uno de los deditos y con el otro dedo se golpea sobre el dedo que se está apoyando y comenzamos desde la primera y vamos descendiendo hasta la lumbosacra en el lugar donde encontramos cierto grado de dolor utilizamos otro tipo de maniobras para ver si efectivamente se trata de compresión de una hernia etcétera si sospechamos de una hernia por el dolor que se despierta digamos a nivel lumbar le pedimos a nuestro paciente que extienda la extremidad inferior que lo lleve a 90 grados como hacen los militares en la parada militar levantan el lado derecho primero y luego el lado izquierdo si es que existe limitación de este movimiento ya estamos frente a una compresión medular o compresión y para confirmar si se trata de una hernia o una fractura o aplastamiento vertebral tenemos que solicitar una radiografía o una tomografía las radiografías poco van a ayudar sin embargo son baratas también y cuando uno lo tiene pues lo primero que se pide en cambio la tomografía ayuda en gran medida y puede ser diagnóstica ya que nos muestra en diferentes cortes axiales como también transversales que son cortes milimétricos esto en cuanto a la columna vertebral vamos a si tienen alguna pregunta muchachos nada veamos veamos músculos más y luego terminamos pueden ver la pantalla si alguien me puede ayudar si se ve perfecto bueno los músculos del tórax son bastante particulares y es que se dividen en dos grupos estos grupos corresponden a un grupo anterior y un grupo posterior los del grupo anterior son denominados músculos respiradores o respiratorios en cambio los del grupo posterior que se dividen también en dos planos un plano superficial y un plano profundo los del plano superficial son más protectores y además motores porque participan en funciones de movimiento del cuello y la cabeza como en movimientos de la articulación del hombro los del plano profundo como los sesatos postero superior postero inferior participan en movimientos de inhalación y exhalación son músculos accesorios de la respiración bueno aquí aquí vemos esa distribución de músculos vamos a habilitar el apuntador acá en la cara anterior desde el plano más superficie hasta el profundo vemos vemos al músculo pectoral mayor inmediatamente debajo de él el pectoral menor que estos músculos no son precisamente músculos respiratorios sino son accesorios la mayor de las funciones de estos músculos se establece a nivel del esqueleto apendicular acá a nivel del esqueleto de las extremidades superiores así que cuando hablemos de extremidad superior vamos a hablar del pectoral mayor y el pectoral menor inmediatamente retirado estos encontramos los músculos intercostales tienen esta denominación porque se encuentra en el espacio que predispone una costilla con la otra entre estos ese espacio intercostal permite que a estos músculos se los denominen músculos intercostales igualmente aquí están los músculos subcostales y uno de los músculos que viene desde la parte posterior en forma de sierra acá vean en forma de sierra son los músculos sedatos que se dividen en dos grupos sedato posterior superior y sedato posterior inferior que tienen también diferentes orígenes esto por ejemplo el superior va a partir desde la línea nucal y el inferior van a venir desde las apuestas espinosas de T7 hasta T11 y enseguida vamos a describir una por una en la cara inferior del tórax acá adentro está limitado por otro músculo que por excelencia es de expirator que es el músculo del diafragma en la cara posterior encontramos esos dos planos que les mencionaba un gran músculo bastante robusto en forma de trapecio que es este que es el músculo trapecio todo esto el músculo trapecio que se divide en tres segmentos un segmento superior oblicuo un segmento inferior también oblicuo y un segmento central horizontal ¿por qué se lo llama así? porque sus fibras tienen esa dirección inmediatamente inferior a ella tenemos otro músculo que se encuentra en la mitad inferior del tórax y en la mitad superior de la región lumbar es el músculo dorsal ancho si retiramos estos músculos a ver no tengo la imagen acá pero si retiramos estos músculos encontramos otros inmediatamente aquí que son el zomboides mayor el zomboides menor los músculos supraespinoso y infraespinoso que le había mencionado el día lunes al hablar de escápula los redondos mayor redondo menor los longísimos etcétera etcétera que lo vamos a ver al terminar lo de tórax anterior los músculos de tórax anterior bueno comencemos con el grupo de músculos de la región de la región de tórax que se extienden hasta la parte anterior y que son músculos respiradores uno de estos que parte de la región posterior es el denominado músculo sesato posterior vean que tiene forma de siesa acá forma de siesa y se divide en dos porciones un sesato postero superior y un sesato postero inferior este sesato por ejemplo vamos a comenzar con el primero que se ve acá este sesato se origina a nivel de la línea nucal en el ligamento nucal precisamente y en las apóxis espinosas de la vértebra cervical prominente de la séptima vértebra cervical como también en la primera torácica la segunda y la tercera vértebra torácica pero en sus apóxis espinosas únicamente se van a dirigir sus fibras porque son de dirección oblicua descendente van a alcanzar hasta la segunda a cuarta costilla son músculos particularmente inhalatorios permiten la inhalación levantan las costillas de las primeras cuatro costillas que sucede con la segunda porción de este músculo sesato que es el sesato posterior inferior este miren nace inferiormente y nace a nivel de las apóxis espinosas de las vértebras torácicas número 7 8 9 10 hasta la 11 hasta la 11 y sus fibras diferencian de esta porque ascienden van subiendo hasta donde suben hasta la cara anterior y borde inferior de las últimas siete costillas octava novena décima décimo primera décimo segunda costilla perdón las cinco últimas costillas ambas ambos músculos este era inhalatorio este es exhalatorio ambos músculos están innervados por nervios intercostales como ven acá hemos hablado de los nervios intercostales hace un momento en el caso del sesato antero superior perdón postero superior los nervios que lo van a innervar corresponden a los primeros cinco nervios de aquí intercostales y los el sesato postero inferior va a estar innervado por el noveno décimo y décimo primer nervio intercostal el último nervio intercostal que es el doceavo no se lo denomina nervio intercostal se lo denomina nervio subcostal y este se divide en dos ramos un ramo anterior que va a innervar a este músculo también y un ramo posterior que va a mantenerse como nervio subcostal y que va a discutir por el surco subcostal del décimo segundo de la décimo segunda costilla el siguiente de los músculos es un músculo inhalador por excelencia inhalador es el músculo o los músculos elevadores de las costillas son doce músculos elevadores de las costillas estos y de donde se extienden se extienden desde las apófisis acá se ve desde las apófisis transversas en este caso de las apófisis transversas desde la dorsal número siete ocho nueve diez en algunos casos se extiende hasta la onceava y van a dirigirse en sentido descendente a manera de abanico hasta alcanzar el tubérculo el tubérculo de las costillas no se dirige hasta acá adelante tiene una trayectoria bastante corta acá se dirige de manera corta hasta los tubérculos incluso alcanzando cierta porción de lo que es el ángulo de la costilla este músculo eleva las costillas por eso son inhaladores igualmente están inervados por ramos que vienen desde los nervios dorsales fundamentalmente desde la octava hasta la onceava raíz nerviosa dorsal los nervios los músculos intercostales se dividen en tres grupos y esto debido a la ubicación desde afuera hacia adentro ¿cuáles son estos? como les había mencionado desde afuera el músculo intercostal externo el músculo intercostal interno y los músculos intercostales íntimos ahora los músculos intercostales externos por ejemplo estos se dirigen como también el resto se van a dirigir desde el borde inferior de las costillas pero difiere en cuanto a su inserción por ejemplo van a lograr alcanzar los músculos intercostales externos la costilla inmediatamente inferior hacia ella y van a terminar se extiende desde la parte posterior hasta la parte anterior pero correspondiente a la línea clavicular media a este nivel cerca a la articulación chondrocostal ahí terminan los músculos intercostales externos esta porción que no tiene músculos intercostales externos va a estar cubierta por una membrana llamada membrana intercostal externa en la parte inferior estos músculos intercostales externos se continúan con un músculo de dirección oblicua que es propio del abdomen o el músculo oblicuo externo u oblicuo mayor la siguiente porción de los músculos intercostales son los músculos intercostales internos igualmente se dirige desde el borde inferior de la costilla inmediatamente superior hasta el borde superior de la costilla inmediatamente inferior estos músculos a diferencia del anterior son exhaladores estos son inhaladores cumplen funciones distintas ahora estos músculos no se originan precisamente a nivel posterior sino se originan más o menos a nivel del ángulo de la costilla y van a extenderse hasta el borde del esternón acá acá entonces no hay un espacio en la cara anterior pero si hay un espacio en la cara posterior la cual no está cubierta por músculo intercostal interno y va a estar ocupada por una membrana la membrana intercostal interna acá adelante la externa y atrás la interna ¿qué sucede ahora con el músculo intercostal íntimo? este músculo se encuentra en la parte más interna del tórax y está separada del músculo intercostal interno por los paquetes vasculonerviosos que discuden entre ellos que son la arteria intercostal las venas intercostales los nervios los nervios intercostales anteriores con sus damas comunicantes damas cutáneas damas colaterales van a distribuirse por ahí y nosotros lo vamos a poder separar eso en su parte externa en la parte interna van a estar tapizadas por una membrana una membrana de tejido conectivo denso que se llama la fascia endotorácica la fascia endotorácica es la que envuelve toda la cavidad torácica y la separa de la pleura parietal la pleura parietal es también una membrana de tejido conectivo denso pero que envuelve a la píscera como es el pulmón acá adentro que lo vamos a describir también cuando hablemos de pulmón el otro músculo que se diferencia de los intercostales son los músculos subcostales son 11 a 12 músculos subcostales que se extienden desde la cara interna de las costillas y van descendiendo no hasta la costilla inmediatamente inferior a ella sino que descienden hasta la segunda y tercera costilla por debajo de ella estos músculos subcostales entonces van a dirigirse hasta desde la cara interna de las costillas y que función tienen tienen la misma función de los músculos intercostales internos es decir participan en la exhalación están innervados nuevamente por los nervios intercostales que vienen desde la parte posterior el otro de los músculos que es más interno todavía es el músculo transverso este de acá que se divide en dos grupos uno superior y uno inferior el grupo inferior se va a mezclar con los ases musculares de otro músculo del abdomen que se recibe el mismo nombre es el músculo transverso del abdomen en cambio la porción superior se individualiza y estos que son los mismos músculos transversos se van a extender en esta cara posterior del esterno hasta alcanzar las costillas la segunda costilla hasta la sexta costilla ¿qué función tiene? se ve relacionado con la con la exhalación igualmente pero tiene también una particularidad y es que los nervios intercostales que se distribuyen hasta esta zona que son nervios intercostales anteriores van a tener zamos cutáneos anteriores que van a ingresar a esta zona y al ser cutáneos trasladan información sobre todo proprioceptiva y con esto podemos darnos cuenta si existe un dolor o cuando uno comprime el tórax al tratar de hacer un masaje tórax cardíaco externo como es el RSP en una persona consciente va a percibir como desciende la pastilla costal en cada presión el otro músculo que es el más importante de la respiración corresponde al músculo del diafragma este ¿y por qué es tan importante? porque si los otros músculos no funcionan que son considerados músculos accesorios de la respiración este único músculo permite que nosotros despiremos tiene la forma de cúpula y permite separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal este músculo vean aquí como hace sus movimientos de vaivén y se encuentra insertado desde anterior hacia posterior ¿en qué estructuras? se extiende desde la apófisis cirfoides del esternón lateralmente va a discudir entre la octava novena y décima costilla y su cartílago común hacia lateral va a seguir desde el borde costal en sentido posterior acá atrás alcanza la columna vertebral de la vértebral lumbar uno dos y tres en el lado derecho alcanza un poco más se extiende más y esto es debido a la a la gran funcionalidad que tiene en esta zona porque se apoya además el hígado sin embargo no es el único lugar donde se inserta sucede que en la parte central tiene un tendón es el arco tendinoso del diafragma este arco tendinoso da la apariencia de estar de ser un trébol miren acá parece ser un trébol y está perforado atravesado también por otras estructuras que vienen no solamente desde el tórax sino desde la parte cervical formando unos orificios de comunicación tanto por estructuras vasculares digestivas y linfáticas este tendón o arco central del diafragma presenta tres fundamentales orificios que son denominados también hiatos por ejemplo aquí el hiato esofágico que es por donde atraviesa el esófago y alcanza el estómago en la cavidad abdominal sin embargo está acompañado igualmente por las venas perdón por las arterias por los nervios perdón los nervios neumogásticos o el nervio vago el décimo par craneal tanto el derecho como el izquierdo inmediatamente posterior al hiato esofágico y lateral hacia la derecha va a discusir otro de los hiatos que sale que emerge una vena que es la vena cava inferior que va a salir de la cavidad abdominal y va a ingresar hacia el corazón posterior a este y delante de la columna vertebral se encuentra otro de los orificios el hiato aórtico por el cual la aorta torácica la gran arteria aorta torácica ingresa hacia el abdomen y se convierte en aorta abdominal existen otros pequeños orificios o hiatos como ven acá que corresponden a la trayectoria de nervios sobre todo los nervios esplácnicos que son agrupaciones de fibras nerviosas aquí igualmente espacios por el cual discuse un gran tronco linfático cada uno de estos músculos que hemos mencionado están envueltos por unas fascias y gracias a estas fascias permiten identificar o individualizar perdón individualizar los músculos por ejemplo la fascia pectoral que se encuentra envolviendo aquí al pectoral mayor permite diferenciarlo del lecho del tejido mamario es decir de la glándula mamaria aquí ¿para qué nos sirve esta fascia pectoral? cuando existe cáncer de mama esta fascia permite que en primera instancia avance el cáncer cuando es en etapas tempranas se puede sacar la glándula mamaria hasta la fascia del pectoral pero como se tienen protocolos nacionales internacionales que en el cual hace referencia a una cierta duda de que puede extenderse más allá se retira también del pectoral mayor en el cáncer de mama cuando así se puede hacer la extirpación en un cáncer de mama avanzado lamentablemente ni la terapia ni crinio terapia ya se puede hacer únicamente esperar tres meses y la persona fallece en ese tiempo la otra de las fascias que se encuentra entre el pectoral menor y la clavícula acá es la fascia clavipectoral que envuelve básicamente al pectoral menor vean acá esto y finalmente la fascia endotorácica hace un momento es mencionado que envuelve toda la cavidad torácica internamente y la separa de la membrana pleural o de la pleura parietal los nervios hemos mencionado que vienen particularmente de fibras nerviosas desde la región de la columna vertebral los nervios aquí vamos a quedar acá muchachos ¿sí? sí